El cantautor del milenio, Cholo Prieto Berrocal, Cholo y Provinciano. Y yo soy provinciano, muchachos me iré, yo soy campesino y muy trabajador. Y yo soy provinciano, muchachos me iré, yo soy campesino y muy trabajador. Bailando el bailas, ambos conversamos, de tanto mirarnos nos enamoramos. Bailando el bailas, ambos conversamos, de tanto mirarnos nos enamoramos. Nunca me murmures cuando canto bailas, como un buen peruano, detiendo lo nuestro. Nunca me murmures cuando canto bailas, como un buen peruano, detiendo lo nuestro. Nunca me ofendas, porque soy serrano, a donde yo vaya, todos me respetan. Nunca me ofendas, porque soy serrano, a donde yo vaya, todos me respetan. Que viva, que viva, que viva, viva el Perú, soy provinciano de corazón. El Buelas alegre se baila así, que sigan las fiestas del carnaval. Que viva, que viva, que viva, viva el Perú, soy provinciano de corazón. El Buelas alegre se baila así, que sigan las fiestas del carnaval. Maki Maquilla, Chaki Chaquilla, Alberto Eslava y su pareja Norma Serrón. Así, así, Arón Aviñanera, Rodrigo Mengoza por Huancayo.